...la acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Ella es una consentida de la casa de piel morena y talento claro, y hoy viene a deleitarnos con su hermosa voz. Ella es única, imponente, y utiliza su talento para promover el empoderamiento femenino. Por primera vez en la televisión de la República Dominicana, viene a estrenar lo más reciente de Marcel. Aquí está con nosotros, Mejor Sola. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Y para el mundo voy, eh, 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 eh. Sin decir pa' dónde voy, 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 eh, eh. La vida es mi corta pa' vivirla llorando. Yo me voy pa' la calle, ve a los cuentos y no me sigas llamando. Pidiendo detalles, que si salí o me quedé, pa' dónde voy o con quién. Me cansé de sentirme mal, me toca a mí pasarla bien. Me puse los tacones, ah, ahora soy yo la que voy a gozar. Que vaya con otra, ah, a nadie le des ese mal. Me puse los tacones, ah, ahora soy yo la que voy a gozar. Que vaya con otra, ah, a nadie le des ese mal. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Y para el mundo voy, eh, eh, eh. Sin decir pa' dónde voy, 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 eh. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Y para el mundo voy, eh, eh, eh. Sin decir pa' dónde voy, 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 eh. Ya no hay lágrima y me fui, derrumbaba pa'l bloque. Si tú me ves por ahí, muchacho, no te sofoque. Ya le escucho a Ana Gavir con cigarrillo, oh, oh. Porque a mi corazón le puse petillo, oh. Me puse los tacones, ah, ahora soy yo la que voy a gozar. Que te vaya con otra, ah, a nadie le des ese mal. Me puse los tacones, ah, ahora soy yo la que voy a gozar. Que te vaya con otra, ah, a nadie le des ese mal. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Y para el mundo voy, eh, eh, eh. Sin decir pa' dónde voy, 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 eh. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Y para el mundo voy, eh, eh, eh. Sin decir pa' dónde voy, 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 eh. Pa' dónde voy, Cairo, la sinfonía. Mejor Sola. Lady, acompáñeme. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Mejor Sola, que mala acompañada, prefiero ser mala, que buena y engañada. Y para el mundo voy, eh, eh, eh. Yo.